El área metropolitana de Centro Occidente, conformada por Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, e incluso su área metropolitana de Hecho, en la que también se encuentran los municipios de Santa Rosa de Cabal y de Cartago, en el norte del Valle del Cauca, tiene ciertas problemáticas con el narcotráfico y los dineros o capitales ilegales. Esto se debe principalmente a que las élites de estas dos ciudades, al menos de Pereira y de Cartago, tienen una estrecha relación desde hace más de 40 años con el narcotráfico principalmente, y que ha derivado no solamente en que la cadena de valor del tráfico de drogas en la ciudad de Pereira constituya toda la cadena de valor asociada desde la producción hasta la comercialización hacia los otros países, no solamente de Sudamérica, sino de Norteamérica y Europa. Y esto es debido a varios factores, uno de ellos es la ubicación geopolítica de Pereira, por decirlo de alguna manera. Pereira es un cruce de caminos, a diferencia de Manizales o Armenia, donde hay que ir con un propósito para llegar a esas ciudades en Pereira, se pasa o se transita, si uno quiere ir hacia las dos grandes capitales, o las dos grandes ciudades que concentran capitales, Cali y Medellín. Para ir a Cali y Medellín hay que pasar por Pereira, o por lo menos fue obligatorio paso hasta hace algunas décadas, pero cuando fue obligatorio paso hacía que también se quedaran prácticas, se quedaran negocios o se quedaran capitales en nuestra ciudad. Pereira fue atractiva para poder desarrollar negocios y por eso también tiene una vocación comercial y es reconocida por esa vocación comercial, pero donde circula capital legal, circula capital ilegal. En ese sentido la ubicación geopolítica hizo que comerciantes que iban de Cali Medellín o viceversa, generaran negocios acá. Uno ve acá en la ciudad de Pereira que confluyen almacenes de la 14, que es digamos que un ícono del Valle del Cauca, y el éxito, por ejemplo, antes de que el éxito se empezara a regar por todo el país. Esa mezcla que también viene desde antes, la rivalidad de Cauca con el estado de Antioquia, se expresa comercialmente en una manera diferente en Pereira. Pereira es una zona donde confluyen las dos culturas, las dos ciudades, las dos élites, cuando vienen a pasear a este territorio. Pero también en el contexto ilegal, cuando el cártel de Medellín y el de Cali tenían sus inconvenientes, en Pereira también se expresaban esos inconvenientes o incluso se pactaban. Pereira era una zona, en algunos casos, donde se negociaban, donde venían del cártel de Cali y Medellín, y hacían pactos, treguas, parciales, o sus élites intercambiaban, élites criminales en este caso intercambiaban algún tipo de conocimiento criminal o se hacían alianzas. Pereira ha funcionado históricamente para ese fin, para conectar esos dos universos criminales de esas dos grandes ciudades. Pero también hay que decir, para temas de narcotráfico, que es el segundo elemento que explica por qué esta área metropolitana es tan atractiva para el universo criminal de Colombia y Latinoamérica, es que en momentos cuando en el país no se estaba ningún sector, ningún sector estaba preparado para la apertura, los cafeteros siempre lo estuvieron y digamos que siempre han tenido una historia de comercio exterior. Cuando antes del gobierno del 90, ese comercio exterior era limitado por una política de Estado e incluso y obviamente por las capacidades que tenían los sectores, el gremio cafetero no, siempre estuvo abierto. Y al estar siempre abierto también lo estuvo nuestra ciudad. Y nuestra ciudad siempre estuvo abierto a esas transacciones internacionales, a capital extranjero y a extranjeros. Y por lo tanto, claro, si la coca tiene que salir o la producción de coca tenía que salir en los 70 y en los 80, y no solamente de manera ilegal, sino irla mezclando con posibilidades mixtas, es decir, legal y legal, entonces el café fue un vehículo para poder sacar grandes cantidades de droga. Y la élite pereirana sabía que era exportar café, igual que la de Manizales y Armenia. Aquí la pregunta es por qué la élite de Pereira y Armenia fueron más proclives para exportar esa coca que la de Manizales, pues también hay un factor cultural, ¿cierto? Pereira hay un libre pensamiento mucho más amplio que en Manizales, donde son más conservadores y la élite es más restringida. Y esa élite restringida también moralmente sanciona mayor, lo que no sucedió en Pereira y Armenia. En ese sentido, esa experiencia de comercio exterior que no tenían otros sectores fueron aprovechados por los narcotraficantes, pero además eso también, y eso no ocurre, como vimos en el caso de Manizales, se ve una élite que sanciona, pero además una élite que sea proclive a aumentar su capital, así sea ilegal. En ese sentido, la élite cafetera financió la exportación, pero también financió los cargamentos. Entonces, en el sistema de innovación, de exportación de drogas que Pablo Escobar, digamos, fomentó, impulsó y perfeccionó, donde compraba el riesgo de las cargas de cocaína, pues la élite cafetera de Pereira en los 70 y 80 también fue parte de ese pool de inversionistas, donde yo invierto pero no soy traqueto, ¿cierto? Y no soy traqueto porque no estoy en la estructura, no mato, simplemente doy una inversión y me generan una rentabilidad y me la entregan. Pero es muy importante esa participación. Entonces, ese sería el segundo elemento. El tercer elemento, hay que decirlo, y es las crisis. El eje cafetero, pero también la área metropolitana del centro-occidente, ha tenido un problema en cuanto a la diversificación de productividad en el contexto legal. Esto quiere decir que se ha especializado en distintas etapas de su historia a un producto. Hasta los 90 la especialización fue solamente el café. Entonces, una crisis cafetera golpeaba fuertemente la economía de esta ciudad. Después, entre los 80, entre los, perdón, 70 y mediados de los 90, fueron los textiles. Café y textiles fueron los principales rubros productivos de la ciudad, pero cuando entraron en crisis, entraron en crisis también sus empleados, también sus inversionistas. Inversionistas buscaron recuperar ganancias invirtiendo en cargas de narcotráfico, en cargas para exportar y empleados, asalariados o clase trabajadora también fueron cooptados por las organizaciones criminales. Esto produjo pues que también se aumentaran el tipo de organizaciones, en número y en cantidad, pero también de especializaciones criminales. Ese tercer elemento de que cuando se depende tanto de un solo sector productivo y cuando se entra en crisis, pues digamos que las organizaciones no es que estén esperando venga la crisis para poder cooptar gente, sino que eso fue un catalizador que determinó que distintos sectores de la sociedad terminaran en negocio de las drogas robustes siguiendo estas organizaciones criminales. Otro aspecto que es muy importante y tiene que ver con el aprendizaje criminal. Aquí se han perfeccionado oficios criminales que son funcionales a la cadena de producción de drogas, a la cadena de valor. El sicariato fue muy famoso, escuelas de sicarios no solamente en Medellín, sino que en la Virginia había una escuela muy famosa dirigida por el nombre de Loverall y esta escuela de sicarios tenía un plus, que hoy incluso hoy es reconocida en otros países de Latinoamérica. Esta pedagogía para matar fue muy bien recibida por las organizaciones e incluso genera un good will, en este sería un bad will, ¿cierto?, que determina que este tipo de sujetos que son entrenados en esta parte del país tienen factores diferenciales que aumenta el costo de su mano de obra, aumenta el costo de oportunidad por obtener ese trabajo criminal, pero también genera pues lastimosamente toda una serie de situaciones que involucran que jóvenes de la ciudad terminen tratando de aprovechar esa oferta laboral que se abre, ser parte de las organizaciones o aprovechen ese capital perverso para poder generar recursos. Otro elemento que tiene que ver, y que es muy importante, que es ya anclado a lo que he dicho, es la poca sanción que tienen las élites frente a aumentar las rentas por producto de actividades criminales. En Pereira el narcotráfico se normalizó, como en muchas partes del país, pero ocurrió de manera más temprana que en otras partes del país. Cuando en los 70 se estaban construyendo las primeras urbanizaciones de clase alta, digamos dentro de la mancha urbana, sobre todo por el sector de la circunvalar, los hijos de esa clase, que era una clase media, una clase de profesores universitarios, una clase emergente económica, los hijos terminaron directamente influenciados por el negocio de las drogas. En un estudio muy importante sobre la prehistoria del narcotráfico, el profesor Sárez Ropner de la Universidad Nacional detalla eso, como en ciudades pequeñas esa élite, esa nueva élite emergente, los hijos de esa élite terminaron en el negocio de las drogas, porque era un emprendimiento que tenía un alto riesgo pero que generaba grandes rentabilidades y rentabilidades que se fueron sumando. Ahí surgen personalidades muy conocidas de la ciudad como Alcides Areval, etcétera, y sus hijos y sus descendencias también, que terminan en el negocio de las drogas. El sexto elemento que es muy importante y es la inversión que empieza a generar y digamos la rentabilidad que genera el café. El café fue motor de la economía nacional y por lo tanto ese motor también generó ciertas expresiones sociales muy interesantes que explican el desarrollo, el nivel de desarrollo de la región. El eje cafetero y el área metropolitana de centro-occidente y el departamento de Rizaralda son municipios que en comparación tienen expectativas de vida o necesidades básicas insatisfechas mucho menores que las del resto del país y expectativas de vida mucho más altas que en otras partes del país. Esto quiere decir que el eje cafetero está mucho más desarrollado. No solamente la explicación de que está al lado de Bogotá y en medio de Medellín y Cali no es suficiente. Aquí también se generó una élite producto de la bonanza cafetera y esa élite supo reinvertir de tipo asociativo y de tipo comunitario parte de las ganancias que generó o de la prosperidad que generó este tipo de producción económica. ¿A qué voy con esto? A diferencia de otras bonanzas que tuvo el país o la petrolera o incluso cuando se fomentan zonas productivas en Boyacá y en Cundinamarca, esa redistribución no fue tan ágil. León Felipe Cubillos, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, lo detalla en su tesis doctoral y muestra cómo la Federación de Cafeteros se convirtió de Estado. No solamente porque necesitaba sacar el café de la difícil topografía del eje cafetero, de la quebrada topografía del eje cafetero, lo que produjo vida, sino que generó escuelas, generó otros proyectos productivos y educación a las familias cafeteras. Y esto fue particularmente diferente a otras zonas productivas del país. Eso no pasó con los paperos, eso no pasó con los esmeralderos, mucho menos, ni tampoco en las zonas donde hubo petróleo. Pero para el café sí, el café fue particular y la Federación de Cafeteros fue Estado, lo usurró totalmente, bueno, desde un punto de vista legal, cuando hubo esa bonanza. Entonces, claro, en vías, en conectividad, en vías cerciarias, el eje cafetero es altamente competitivo, guardando las proporciones de lo que es altamente competitivo ser en Colombia, en ese sentido. Pero toda esa sinergia también aprovechó el narcotráfico. Entonces, las vías para movilizar más rápido las drogas, las armas y todas estas circunstancias. La otra razón por la que el eje cafetero y el área del centro occidente es atractiva para el negocio de las drogas tiene que ver con la experiencia de asociatividad criminal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en esa zona, como no hay sanción moral, como es una zona donde circula mucho dinero, es una zona donde se sabe invertir y hay comercio, pues también aparecen las expresiones ilegales. En este caso, bandas peregranas dinamizan el mercado criminal colombiano y latinoamericano. No solamente por el narcotráfico, sino que existen otras como el préstamo gota a gota. Una idea que, si bien no surge de acá, acá se perfecciona mucho el modelo. Modelo que es exportado a México y Chile en un principio, pues por todo Colombia, después México a Chile. Y donde personas o sujetos criminales muy importantes de la ciudad, pues han ampliado sus mercados de ingresos, productos de sus actividades criminales en otros países y han controlado escenarios altamente complejos a partir de la dinámica de geotaje o préstamo usura. Sabemos que en Sao Pablo una banda peregrana de gota a gota acabó con uno de los capos más buscados por 20 años lo asesinó por no pagar de uno de los comandos en Sao Pablo, pero también sabemos que tienen regiones cooptadas como en Antofagasta, que algunos ya llaman Antofagombia, o en Santiago de Chile, en La Pintana principalmente, relacionados con préstamos gota a gota. Pero también sabemos que en Ciudad de México lograron cooptar cerca del 50% de los mercados criminales en grandes colonias o colonias populosas. Estas experiencias criminales determinan que aquí hay una clase o una clase de sujetos criminales que tienen altas capacidades organizativas, pero que también tienen una visión muy grande criminal, que esto no se ha querido discutir o por lo menos las autoridades no quieren tomar. No es lo mismo un emprendimiento criminal que se crea en la zona Caribe o un emprendimiento criminal que se crea en esta zona. Como todo tiene diferencias y acá hay casos muy exitosos y no es uno, no son dos, no son tres, son varios casos exitosos que también hacen que los sujetos criminales de acá tengan una alta oferta laboral, pero también hay una alta demanda en cuanto a la creación de emprendimientos criminales que hay que poner atención y que es importante. Otro aspecto fundamental y es quizás el último que quiero mencionar el día de hoy, tiene que ver con precisamente la prestidoria del narcotráfico. Hay que recordar que Don Correa, y lo digo Don Correa porque es un personaje de nuestra ciudad, abrió las rutas de narcotráfico o abrió cuando la droga o cuando la marihuana estaba en la costa Caribe, abrió e innovó en rutas de narcotráfico que transitaran por distintos países de Centroamérica con tecnologías para criminales tanto de cooptación pero como de violencia para poder conquistar esos territorios en Centroamérica para llevar la marihuana a los Estados Unidos y quitar digamos la ruta que existía desde Cuba por medio de los franceses. Correa gana ese espacio y lo gana a partir de esas dos tecnologías como dice el profesor Rafa de la Universidad de Valle, la tecnología de la cooptación y la corrupción y la tecnología de la violencia y el uso de la violencia cuando hay que usarlo. Entonces Correa es un precursor que luego se asocia con Griselda, Blanco y toda esa historia que nosotros conocemos en los distintos libros de la parábola de Pablo y todos esos libros, pero Correa es un precursor y Correa logra algo que quizás es lo que lo que rige hoy en el modo de actuar de los narcotraficantes o nuevos narcotraficantes y es el perfil bajo, la filantropía con perfil bajo que determina que toda una sociedad arrope a diferencia de otros narcotraficantes que bien puede existir la filantropía para ser un medio de legitimación pero donde la violencia los caracteriza. Correa es altamente respetado por autoridades públicas pero también por el contexto criminal, por distintos valores que se asemejan más a la mafia, si en algún momento quisiéramos hablar de mafia con Correa podemos encontrar en Colombia una explicación a la misma, un decálogo de valores que se respetan y donde la palabra tiene un gran valor, a diferencia de la generación de narcotraficantes que conocemos de los 90 donde el icono es Pablo Escobar o de los 2000 donde el icono son es Macaco. Otro elemento que explica también es el surgimiento de estas expresiones criminales en la región tiene que ver también con el poder que logró consolidar ciertos actores claves en el momento o en distintas etapas de narcotráfico. Ya dije de Correa en algún momento y ahora hay que hablar de Macaco en otro momento. La capacidad que tuvo Macaco como capo de narcotráfico que además es una capacidad envidiable en dos sentidos, logró invisibilizar su nombre desde el narcotráfico y logró posicionarlo desde un contexto político para obtener los valores, para obtener las preventas políticas que como empresario particular de las drogas no hubiera podido tener, pero también el gran poder que logró amasar desde el bloque central Bolívar y cómo intercambió conocimiento criminal desde el bloque central Bolívar con un ala militar con manejo y conocimiento en armamento pesado y en unas formas de cooptación violenta, muy violentas, frente a la capacidad de negociación y frente a la capacidad de disuasión que tiene un narcotraficante en una ciudad, en un mercado urbano. Macaco logra consolidar eso y digamos que ese mix es lo que hoy conocemos como el inicio o el germen de lo que son las nuevas organizaciones criminales como Clan del Golfo. Alto poder militar, alta capacidad de disuasión y escape pero también un alto poder de relacionamiento que es lo que hoy diferencia en esas nuevas organizaciones o esas organizaciones de nueva era que quizás Macaco es el que empieza a implementar ese modelo, modelo que surge también desde una expresión local y que después se irriga por todo el país. Entonces el área metropolitana tiene un papel importantísimo para la región del eje cafetero y por ende también para el país. No solamente Pereira es la capital del eje, sino que Pereira también concentra todos los ejes de la dinámica criminal del eje cafetero que si hablamos mal, sí, es un millón de personas en las tres ciudades, incluso un poco más en las tres áreas metropolitanas, de hecho de las tres capitales departamentales, donde tienes un mercado de un millón de personas, fácilmente de 800 mil consumidores, 700 mil consumidores de cualquier tipo de actividad ilegal. Es un mercado interesante, pero también es un mercado que moviliza las redes para anclarse en las otras dos capitales, pero también para tener un segmento y un nicho propio para poder explotar comercial y desde el punto de vista criminal, por supuesto. Eso es el área metropolitana del centro occidente en cuanto al tema del comercio ilegal y principalmente de las drogas. ¡Gracias!